Ingrid Coronado regresa a TV Azteca a la conducción y en las redes se la acaban. Ingrid Coronado se tuvo que tragar sus palabras en contra de TV Azteca y ahora regresa a pedir una oportunidad dejando a un lado su orgullo, pues a pesar de que despotricó en contra de la televisora de la Jusco, pronto encabezará la conducción de los premios de la radio 2022. Mientras ella se dijo contenta en las redes sociales, se la acabaron por doble cara, pues la presentadora dijo que nunca volvería a esa televisora debido a que la trataron muy mal y por eso se vio obligada a renunciar hace algunos años. En el evento que se transmitirá por Azteca 1 el 5 de noviembre, Ingrid Coronado estará acompañada de El Capi Pérez, Don Cheto y otros famosos más, con quienes deberá fingir una gran cordialidad y amistad que no existe, pues varios de ellos eran amigos de Fer del Solar y no de ella. De acuerdo con su versión de los hechos, Ingrid Coronado en su libro de Mujerón reveló muchos detalles de su vida privada, señalando que hubo un hombre al que amó demasiado, pero que supuestamente no tuvo suerte con él, pues la traicionó al serle infiel. Aunque no reveló el nombre, todo mundo sabe que se refiere a Fer del Solar. En dicho texto, Ingrid Coronado habla y hace un recuento de las parejas sentimentales que ha tenido a lo largo de su vida, pero omite decir sus nombres para evitar alguna demanda por parte de las personas aludidas, menos por supuesto en el caso de Fer, ya que no puede defenderse de las acusaciones que pone en su libro. Por estas cosas, Ingrid ha tenido algunas diferencias con los conductores con los que trabajará en la entrega de premios de la radio, por lo que probablemente la relación que se muestra en pantalla no necesariamente será real, ya que ella no se lleva bien con muchas personas del medio artístico por el tema de su relación con Fer. Hay que recordar que para la presentación de su libro, se dijo que había posibilidades de que se hiciera en las instalaciones de Azteca, pero ella prefirió hacerlo en una librería ubicada sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo, al sur de la Ciudad de México, supuestamente porque no quería saber nada de la empresa de la Jusco. Por otro lado, con quien también tiene serias diferencias es con la legendaria periodista Patty Chapoy, porque dice que en varias ocasiones han hecho comentarios desafortunados en su contra, además de que no son muy cercanas en realidad. Sin embargo, Chapoy se ha defendido argumentando que decir la verdad no es pecado. Por todas estas cosas, Ingrid Coronado ha sido fuertemente criticada en las redes sociales donde existe división de opiniones, pues una parte de los internautas dicen apoyar a Ingrid ya que la consideran una mujer vulnerada y atacada, y otra parte piensa que es una mujer que se aprovechó de la salud de su ex marido y no le perdonan dichas actitudes. Dentro de las controversias que le recordaron a Ingrid fue cuando dijo haberse sentido mal en Venga la Alegría, e inclusive llegó a decir que era tan infeliz que no estaba en condiciones de seguir haciendo ese trabajo, con lo cual justificó su salida de Azteca, donde supuestamente no regresaría jamás. Pero en realidad, su retorno inminente a la televisora solo comprueba que para ella es más importante el interés económico que la supuesta molestia con la que aseguraba que jamás regresaría a dichos foros. Así que estaremos viendo su participación en la televisora de la Jusco luego de no vender los libros que esperaba inicialmente. Déjanos los comentarios y nos vemos en el próximo borlote.